Seguro el matrimonio cambiará tu vida por completo. Sé precavido y antes de casarte, prepárate para lidiar con las situaciones que puedas enfrentar en tu matrimonio. Clases prematrimoniales, área financiera, relaciones interpersonales, área espiritual e intimidad sexual. 21, 22, 23 y 29 de enero de 19 a 21 horas en el Aposento Alto de la Frate Roosevelt. Inscríbete al 2243 2243 extensión 2202 o en actividades arroba frater punto org.